instalación de RStudio es muy fácil simplemente vamos a ir a la siguiente dirección rstudio.com volvemos aquí y una vez que estamos en dicho sitio nos vamos a dirigir al menú que dice productos RStudio damos click allí y nos aparecen dos opciones RStudio para escritorio y RStudio Server vamos a dar click en RStudio Desktop ok vamos a decir entonces descargar RStudio y le vamos a dar la opción Free Download en este caso lo voy a descargar para Windows con un sistema operativo Windows 10 de 64 bits para este mensaje una advertencia de todas formas le damos descargar y se inicia rápidamente la descarga del instalador una vez se ha completado entonces la descarga de este le damos click para instalar se abrirá se abrirá el asistente le damos siguiente 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 instalar y esperamos entonces que se descomprima e inicie el proceso de instalación y finalmente y finalmente le daremos terminar con esto entonces ya estaremos listos para entrar a la id de R observamos que en el menú inicio ya nos aparece un icono que dice RStudio vamos a clicar sobre él cuando se nos despliegue esta opción hacerlo lo más fácil posible y dice que R no parece estar instalado por favor instale R antes de instalar RStudio usted puede descargar R del sitio oficial entonces esto nos obliga a que primero debemos de instalar R en este caso para Windows antes del RStudio vamos a ir al sitio c-gram-project-org y allí veremos la opción de descargar R para Windows o simplemente en Google colocan en R download los va a llevar a este sitio vamos a dar click en el primer enlace igual decimos que vamos a descargar esperamos entonces que se inicie la descarga y que finalice lanzamos el instalador idioma español siguiente 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 opciones de configuración voy a decirle que sí aquí aquí el md que todo nos cargue una ventana por ahora vamos a darle siguiente bueno más al estilo HTML le dejemos el siguiente y los accesos directos con el nombre de R que va a generar que va a generar estos dos accesos directos y dejamos entonces que el descomprima y nos instale R para Windows una vez ha finalizado le damos acá en el botón finalizar una vez que ha terminado y con esto ya nos deben de aparecer varios iconos de R entonces aquí vemos R y vemos el RStudio en este caso ya podemos tratar de iniciar nuevamente RStudio y el va a detectar la instalación de R vemos que esta vez de inmediato nos cargó toda la id de R acá vemos entonces el entorno de trabajo de R vemos la ventana de comandos acá a la izquierda la ventana environment que nos va a mostrar pues las variables y los valores que van obteniendo a medida que vamos trabajando con ellas y la ventana digamos explorador que nos muestra los directorios locales que tengamos en este momento digamos enlazados donde vamos a tener fuentes para más adelante utilizarlas entonces esto es RStudio recuerde que al instalar R entonces se nos instala el R Commander y la consola que si los lanzamos pues también vamos a ver entornos muy similares en este caso pues me voy a quedar con RStudio y vamos a instalar unos paquetes que necesitamos para darle mayor uso a RStudio en este caso vamos a instalar unos paquetes de estadística entonces vamos para tools install package y es muy fácil simplemente colocamos el nombre del paquete que deseamos instalar y daremos que en el botón instalar como ejemplo voy a utilizar un paquete que se llama FBasics o sea estadísticas básicas miren que inmediato apareció la lista y le damos instalar vemos que está descargando los paquetes ok entonces ya nos dice que los paquetes están instalados y nos da el directorio download package bueno observamos que cuando ya hemos instalado un paquete en la parte de la ventana derecha aparece una solapa que dice package y nos facilita muchísimo más la instalación de futuros paquetes observen que aquí podemos simplemente seleccionar un paquete que deseemos y de inmediato se va a ejecutar en la consola también podemos buscar acá algún comando que nos ponga más rápida rcmdr por ejemplo démosle install démosle install en la consola o en la ventanita de comandos toda la parte de la descarga este comando es para manejar pues las ventanas interactivas de R este paquete digo muy bien acá ya está descomprimiendo los paquetes y bueno de esta forma ya estamos listos para atajar con R como ya hemos visto entonces la instalación de R y la instalación de RStudio y el entorno de trabajo y finalmente como instalar paquetes que sabemos que tienen una riqueza de paquetes altísima para trabajar estadística entonces vamos a empezar a utilizar esos paquetes en los siguientes videos en las siguientes clases